¡Ey viejo! ¡Ah! ¡Atención! ¡Me cuento la canción! ¡Uy, chago! Que sea tuyo! ¡Ya lo viste a Jairo que está asustado! ¡Ey viejo! ¡Te acuerdas! ¡Ya lo viste a Jairo que está asustado! ¡Ya lo viste a Jairo que está asustado! Ve cómo están los fanáticos de la equipa azul. ¡Vamos a volver! ¡Flujú! 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 ¡Que se entregue! ¡Flujú! 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 ¡Flujús! Piú down pues, ¡Flujús! ¡Un rojo! ¡Lizénito! ¡Lizénito! ¡Lizénito, pon tu pie! ¡Pon tu pie, Lizénito! ¡Pon tu pie, Lizénito! ¡Pon tu pie, Lizénito! ¡Pon tu pie, Lizénito! ¡Avención! ¡Que se entreten con los pies manteniendo! ¡Lizénito, Lizénito! ¡Lizénito, ven yo! ¡Qué guay, Marco! ¡Que guay, 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 guay! ¡Quién guay! ¡Veimos, via!」 ¡Veimos, via! ¡Veimos, via! ¡Veimos WeCon! ¡Veimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más que queremos acabar! ¡Gracias! ¡Vamos! Ayro Ascensio se prepara ahora ¡Muy el aire ahí! Una bola en el Trader Sound ¡Ya lo oíste! ¡Pinsaísta para la playa de Pinsaísta! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 El bateo lleno, 3 bolas, 12-3, 2-3. Hombre en segunda. Y Jairacense en el box. ¡Vitoria! ¡Vitoria! Música 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 la victoria del equipo azul 8 carreras por 4 ante los gigantes del Cibao ya entramos en la pausa de lo que es el día de año nuevo con los Tigres Lisei con 3 ganados 1 perdido, gigante del Cibao 1 ganado, 3 perdidos con el agua al cuello mi nombre es Joan Polanco para Polanquitos en los deportes la victoria del Cibao la victoria del Cibao la victoria del Cibao Lengor Lengor Lengor